me parece una cuestión práctica y de sentido común, sería bueno que la próxima reunión nos tomemos un rato de tiempo que nos giren todos los proyectos de declaración que hay, que lo miremos con nuestros asesores y le demos un rápido tratamiento como para vaciar si se puede usar ese término todo lo que ya tenemos, darle una respuesta y después es cierto, cada legislador, cada legisladora depende de su responsabilidad yo considero lo que dice la zona de Amir que nos ha pasado mil veces en muchas comisiones, proyectos que para uno son intrascendentes, para otro a lo mejor no, pero bueno, eso va a depender de cada uno, me parece una cuestión Alfredo de práctica, de sentido común es, tomémonos ese tiempo una vez que lo tengan nuestros asesores, nos dirán, este sí este no, este no me gusta este tal vez y le damos salida a todo lo que tenemos, y para terminar una última cosa, si este proyecto que acabo de mencionar si se va a firmar el dictamen yo te pediría como presidente de la comisión que se hagan todos los esfuerzos para incluirlo en la próxima sesión porque realmente es es importante para el interior el otro día nos llegaron varias comunicaciones del interior de la Pampa donde justamente relacionado con la pandemia volvemos siempre a lo mismo, ¿no? personas que querían conectarse por diferentes necesidades que tienen que ver con la pandemia fundamentalmente por muchos chicos que están estudiando en el sector rural digamos, donde tienen un verdadero problema con esto tienen que hacer a veces ocho, diez, doce kilómetros pararse en una loma subirse un molino para ver si si realmente para tener algún tipo de información lo que tiene que ver con la educación o por cualquier problema de salud que tengan en el interior así que te pediría como como miembro de esta comisión que hagamos el esfuerzo para que se entrate en la próxima sesión Bien, bien tomo el pedido Juan Carlos por supuesto y lo vamos a trasladar a ver cuáles son los temas que podemos incluir en la digamos cuál es en definitiva cómo nos vamos a organizar con los temas para la próxima sesión con todo gusto está Anita la senadora Almirón la senadora Almirón la senadora Almirón